El tema de hoy se trata de las críticas. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes habrá algo a lo que le temas más que las críticas? Tu respuesta cuál es. Si fue así, este tema es para ti. Comencemos. ¿Miedo a la crítica? Olvídalo. Tienes que creer en ti como si fueras un semidios, antes que los demás. ¿Habrá algo que le temas más que la crítica? Desde pequeño has recibido las críticas de tus padres. Mira cómo comes. ¿Qué gordo estás? ¿Por qué no eres tan inteligente como tu hermano? Y puesto que tus padres son las primeras personas con las que tienes contacto, la influencia temprana que recibes de ellos es decisiva para tu desarrollo. La confianza o desconfianza que sirvan tus padres en ti te dará la fuerza necesaria para enfrentarte al mundo o tenerle miedo. Ya en la época de la adolescencia experimenta las críticas de tus amigos. Lo curioso es que siendo una época en el carácter que se está formando, ya la mayoría no está muy seguro de sí. Cualquiera expresa una crítica tonta hacia ti, la recibes con toda la fe del mundo y vas forjando tu autoimagen de alguien ajeno a ti. Y es que están más inseguro que tú, es más inseguro que tú, la crítica lo único que consigue es tu resentimiento hacia la persona que te criticó, ¿verdad que sí? He observado, perdón, por la carrera de obtener riquezas, que es un simple miedo a la crítica y miedo a los demás. ¿Miedo yo? Dirás. Pues sí, es miedo. Tienes miedo a que a los demás piensen que eres pobre y no eres exitoso. Y ¿sabes qué? Yo mismo he experimentado críticas de todos colores y sabores. Han refrenado evitando crecer mi verdadero yo. Me han hecho perder la confianza en mí mismo en muchos intervalos de mi vida. Cada persona ve el mundo no como es, sino como ellos lo quieren pintar, perdón. Dos personas pueden ver el mismo evento con diferentes ojos. Y eso habla de lo que es ella o él y de lo que está sintiendo, no de lo que realmente está pasando. Una persona puede estar tan convencida de su punto de vista que intenta convencerte a ti. El resultado, si tú no crees en tus ideas, acabas aceptando las de otro, por la convicción y fuerza con la que te expone. Y no hay nada, nada de verdad en su opinión. El mundo es una interpretación muy personal. La gente se encadena a sus fracasos, aceptándolos como verdades. Los fracasos no existen. Los fracasos son errores. ¿Y sabes qué son los errores? Son tropiezos de la vida. Pero de ellos aprendes a ser mejor persona, a mejorar tus aptitudes, tu seguridad, etc. Nunca, nunca cuando estés derrotado digas que eres un fracasado o fracasada, porque no lo eres. ¿Ok? Tus amigos y familiares a menudo expresan sus complejos, miedos y formas negativas de ver la vida a través de sus críticas hacia ti. En cualquier cosa que eres diferente a ellos, te dirán lo que ellos opinan. Me pregunto, ¿cuántos complejos tienen por qué alguien hizo una crítica que destruyó tu confianza? La crítica es infame. Destruye tu confianza y te hace tímido. Te hace perder la serenidad al hablar. Te hace evitar confrontaciones con otras personas que estúpidamente y sin razón te critican. Hacen que no expreses tus puntos de vista en convicción, independientemente de si tienes razón o no. Destruyen tu ambición y tu deseo de triunfar. Y al que critica, tú le temes. Le temes el que dirá. Le temes que te va a dejar de hablar. Por favor, sigue tu camino. Curiosamente, la gente que más critica es la que tiene más complejos de inferioridad. Y paradójicamente, la que más se ama, la que más se molesta cuando se le critica. Es la que menos valor y agallas posee. Y es la que menos debes de escuchar. Puedes comprobar esta verdad analizando tus círculos de amistades. Valor es asumir tus ideas y creer primero en ti antes que los demás. ¿Para qué les compartes tus sueños a los conocedores de los imposibles? ¿Para qué le compartes tus ideas, tus proyectos a las personas que creen que no lo vas a lograr? ¿O a las personas que quieren arruinar tus sueños no creen en ti? Si tu interior te dicta hacer una cosa, hay que hacerla. El precio de obedecer de los demás antes de ti mismo es como despojarte de la hermosa sensación de vivir tu vida como tú la elijas vivir. Con tus fracasos, derrotas y retos es mejor vivir tu vida como tu corazón te dicte. No de acuerdo a las normas sociales. Tú mismo corregirás tu camino. Así que no le tengas miedo a las críticas, a creer en ti mismo a pesar de todo. Nunca por favor te me vayas a bajar de la nube en que andes al crear tus sueños, al pensar en tus sueños, al soñar que los vas a lograr. Pero también trabaja en ellos. Pero jamás, como te digo, no le tengas miedo a las críticas. Te lo vuelvo a repetir. A creer en ti mismo a pesar de todo. ¿Entendiste? Todo. Bueno mi gente, pues este fue un pequeñito reflexión para todos ustedes. Espero les haya gustado. Y pues disculpen si fui un poquito duro, pero es que es la verdad. Tenemos que creer en nosotros mismos antes de cualquier cosa. Nosotros mismos podemos hacer muchas cosas de crear nuestros sueños y sobre todo de alcanzarlos. Entonces es cuestión de que creas en ti mismo, no escuches a los que te dicen que no pueden. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo y nunca lo lograron. ¿Por qué? Por miedo a fracasar, por miedo a que les dijeran fracasados. El fracaso, les repito, no existe. Son errores y de los errores se aprende para evolucionar a un futuro mejor. Entonces pues vamos a echarle ganas y muchísimas gracias por ver mi video. Si te gustó, regálame un like. Si también te gustó, coméntame. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta luego. Bye, bye.